No separeis, no separeis mucho. Si tú eres un ficha, pero no he visto tus fichas en ninguno del destino. Cállate hermano, que cuando yo entro en la pista, la gente se queda loca, soy un terrorista. Tú me hablas, vecino, de que eso es mi freestyle, porque yo estoy creando el puto imperio comunista. No puedes saber nada de lo que marco en el vinilo, porque sabes que define esto en mi estilo. No puedes hacer nada, 30.500, primo, se me ha ido la palabra, pero te jodo, eres tu filo. No son 30.000, 100.000, si quieres que yo te joda, te traje todo mi fusil. Es como un misil, un shimmy, y va por ti, es telederejido y está entrando en tu corazón, bicho. O sea, dicen no shit. Cada vez que meto frases para ti, hasta jugando al domino o jugando al parchís. Comes una cuenta a 20, esa es tu vida, lo siento, free. Ah, hermano, porque así les jode. Tengo el estilo porque ahora mismo lo hace él. En fin, tú me hablas de shimmy, en sí, y así les jode. Tú me hablas de shimmy y en cuanto a raperos soy una hipérbole. Volé siempre por encima de los tréboles. Les traigo la suerte y la muerte para estos cabrones. No pueden hacer nada porque jodo tanto un hijo que probablemente niños los mato yo en los padrones. Tengo que venir de Salamanca a dar sorpresas. Espérate que te joda, que esto te pesa. Si yo estoy hablando de juegos de mesa, pero contigo, putita, juego encima de la mesa. Ahora quítate ya esa compresa. Estoy dándote más de tartas de fresa. Así que síguela, consíguela, o quieres ver mi doma, lo soy yo, tu domador. Así que no me pares más. Ah, no me pares más porque yo sueno más táctico. No puedes hacer nada porque lo hago es exatánico. Tú vienes de Salamanca y estás pálido y yo te mando más allá del Atlántico. Puta, no puedes hacer nada, te recluta porque ahora mismo vengo y te convierto en un muerto. Porque lanzo balas crudas que dirigen a tu cuerpo. ¿Por qué gana esta guerra tan dura este puto sargento? Espérate que te gano, eso ya es obvio. Estoy ganando dentro de tu territorio. Estoy soltando todo mi puto sol y lo que eres la copia del sarco. Yo no soy demon, soy demonios, así que jodenlo. ¿Quieres que te rampa un paparelo? Me permito parar en medio de las frases porque con lo que haces estás seguro que gano, bro. Última. Seguro que ganas, bro. Soy el sarco porque soy el ganador. No puedes hacer nada, lanzo misiles, voy a hacer que lo asimile e intenta parar, Dios. No puedes ponerlo, yo no soy zasco. Yo tengo un estilo propio y eso es obvio que te gano. Yo no soy el imperio comunista, hermano, pero tengo el monopolio y así te traigo el reclamo. ¡Bien, amigo! ¡Esto, tío! ¡Bien! ¡Replica! Vale. ¡Dos! ¿Jurado? ¿Dónde en él? Dos, uno. ¿Qué tenemos? ¡Replica! ¡Replica! ¡Vamos! 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 ¡4x4 ahora! ¡Eh! ¡Temáticas, curado! ¡La misma! Vamos a hacer la temática luego. Es que había temática. ¡No! 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 ¡Dinámica! ¡Dinámica! ¡Dos minutos 4x4! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sangre! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¿Eh? ¿Cuánto le quieres? ¿Cuánto le quieres? ¿Cuánto le quieres? Sí, está igual. Si se queda sin batería, grabamos por el móvil. ¡Vamos! 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 Mira en el estilo, si te vengo a matar, no puedes hacer nada, sabes, no te puedes comparar. Has venido de Salamanca, chaval, y te tiras en el tren y solamente un suicida más. Un suicida más, en serio, primo. Estoy jodiendote así te lo digo. No es Salamanca, es Ciudad Rodrigo. En Amsterdam y con lo que tú quieras me pareces un vendido. Me pareces un vendido, te lo digo claro, que ahora mismo yo te mato y te lo digo, mi amigo, que en el ritmo cometo yo el desacato. Yo no soy un vendido, pero tu culo si se vende barato, hijo, tu culo se vende barato y un vendido. Y para ver este estilo no tienes que estar muy ciego, estás vendado, ves los dados caer, pero ninguno da cero, así que yo ya te he ganado. Ah, vas a hablar de de ruleta al lobo de Wall Street. No puedes hacer tú nada, si vas a hablarme de ruleta a mil, si eres tan tonto que apuestas 50 euros al número mil. Y todavía se los gano, espera que te jodas y yo te lo paro. En la ruleta espero no pongas excusa, tú te tiras la ruleta rusa y sin ningún disparo. Sin ningún disparo, mejor para mí, porque en mi mente no entrarán las balas. Ahora mismo seguro, canalla, que tú te callas porque sabes que te mato siempre en batalla. Oye, ¿dónde vas? Acércate que no te muerdo. En serio, primo, no pareces que estés cuerdo. El soy así, yo soy el mundo, te estoy explotando al lado como en el autobús del Volusia Dormund. Dormund, hermano, pero lo mío es poesía y a ti fue al que te disparó la policía. Tú no me muerdes, Magia, pero mira el bocado que me pegó tu novia el otro día. Claro, estás seguro, porque es una zorra y no le gustan los conejos puros. ¿Quieres que te jode a mí? Me disparan, te lo juro, no me dan porque llevo 20.000 escudos. Cállate, hermano, yo te lo digo. Tú eres un conejo, pero yo sueno complejo y tan surtido. No puedes hacer nada porque soy emparador y soy el cazador furtivo que el conejo se ha vendido. En serio, vas de Tarzán. Tranquilito, que te voy a meter el pan. No levantes la mano, que no eres Jesucristo en la Semana Santa y en los Santos ninguna te ha visto. ¡Tiempo! Es que me lo han dicho, me lo han dicho tarde. Es que me tiran en todas las batallas de Tarzán, bolita. Tres, dos, uno. Pasa, Perry. ¡Un brito, vengan! ¡Un brito para el truco!